Música ¡Hola chicos y bienvenidos! Soy Blessure Vamos con un nuevo combate del torneo El mejor personaje del mundo Pokémon Y hoy se van a enfrentar dos Villanos muy míticos En la saga y en la historia De Pokémon, ¿vale? Por un lado Tenemos a Lyson que va a manejar Fermín, lo va a representar Mejor dicho, Fermín, Lyson por un lado Contra Gechis ¿Vale? Que lo va a representar Patri, los Pokémon de Lyson Diréis, ¿pero qué hace ahí Crobat Y Figarde? Resulta que Lyson No tiene tantos Pokémon, tiene a Gyarados, a Homescrow, a ese Pyroar y a Mienzao Figarde, digamos que Lo controla un poco en el anime y dije que Si lo ha controlado un poquito Si tiene algo que ver con él Digamos que los personajes que no llegan A seis Pokémon, que los Pokémon que Rellenen el equipo le peguen, ¿vale? Que tengan sentido, que tengan coherencia Por lo tanto, para mí, Figarde tiene coherencia En que la maneje Lyson, al igual que Crobat, que es un Pokémon que, bueno, más o menos Le puede pegar, ¿de acuerdo? Así que por eso no he tirado las manos a la cabeza ¿Vale? Luego, por parte de Patri, tiene a Gechis Que maneja a Drapion, Bissab, Hidreigon No puede faltar Hidreigon, ¿vale? Electros, Kofaraigus y Seismito Chicos, esto pinta A combatato en mayúsculas Por lo tanto, ¿quién pasará A la siguiente ronda como villano ya? ¿Lyson o Gechis? ¡Vamos allá! ¡Empieza el nuevo combate en este torneo! Que tanto apoyo le estáis dando Espero que siga así En este caso, Lyson lo maneja Fermin Contra Gechis, que lo va a representar Patri, Mielsao por parte de Lyson Y Drapion Por parte de Gechis Como primeros Pokémon Y líderes de cada equipo Retira a Gechis A Drapion Se lo guarda y lanza A Kofa Greigus por si hace el fake out El sorpresa Pero en este caso No Y de vuelta Toca a Kofa Poco eficaz Le va a poner la momia Obviamente De habilidad A este Pokémon Por tocarle Lo que pasa que vuelve A la Pokéball Se lo guarda Rápidamente Lyson Así que vuelve Se ha hecho daño creo que con el casco dentado Me ha parecido ver Estaba mirando la cámara No me he dado cuenta Entra Mufasa El mote que le ha puesto Lyson A su Pyroar Nevesimo evita que se usen vallas En este caso de Kofa Greigus Retira a Gechis otra vez A su Pokémon fantasma Y saca a Electros Uf Pokémon que Lyson lo mete ya En Z Movimiento Z De esta Pyroar Hembra Contra Electros Al cambio Protegió Gechis A su Kofa Greigus Pero aquí viene El hecatombe Pírica De Lyson Va a golpear Muy fuerte Creo yo A Electro Vemos si aguanta o no Aguanta Si el chaleco puede ser Lo golpea Y Electros Aguanta Pero muy Muy Arras Gechis Vuelve a salvar A otro Pokémon Y va a plantar a Kofa Parece que Kofa Lo tiene bien ahí Delante de Pyroar Bozarrón No afecta Bien visto Gechis aquí Ese Bozarrón De Pyroar Utiliza Sofoco De ahí venía El Z-Move Del Sofoco Gran golpe Contra Kofa Le hace mucho daño Baja el ataque especial A Pyroar y Kofa Graigus Y te espérate Divide dolor Recupera vida Reparte la vida Por partes iguales Entre los dos Pokémon Así que está muy bien aquí Kofa Le toca cambiar Obviamente a su Pokémon El señor Lyson Y mete a Viuda Negra Otra vez Que es Mien Sao Y aprovecha Muy bien Gechis El turno del cambio Para colarle La primera fila De púas tóxicas Si cuela otra Que lo puede hacer Todo Pokémon Que entra al campo De acuerdo Se va a amelinar Gravemente Le pone la momia Otra vez Que no le deja Recuperar la vida Delante de ese Kofa Graigus Y encima Pierde vida Por culpa del casco Dentado Efectivamente Por eso no recupera vida Porque le pone la momia Antes que en regeneración Entra ahora Ragnar El mote De este Homescrow No toca No No toca El suelo No se envenena Y en el cambio Le mete el fuego Fatuo Bestial Aquí Kofa Graigus Gechis Jugando muy bien Ante los Pokémon Delaison Guarda su Kofa Graigus Sabe que lo está haciendo Espectacularmente bien Con ese Pokémon Y mete ahora A Trapion Mucho más tranquilo Pero este Homescrow Tiene Despejar De fog Ahora hay muchos Pokémon Que aprenden este movimiento Vale en este Ultasol y Ultaluna Quita las fúas tóxicas Lo único que la quemadura Merma el ataque físico De Homescrow Por la mitad Así que está muy tranquilo Drapion Delante de él Saca Leviathan El mote de Yarrados No puede faltar El Lyson Su Yarrados Que va a ser la Mega De acuerdo Le baja El ataque físico Pero Gechis Manda hacer Danza Espada A su Drapion Y recupera La bajada Del ataque físico De la intimidación Mega evoluciona Rápidamente ya A Mega Yarrados Cuidado con los ataques Tipo bicho Que puede tener Drapion Vale Puede tener ataques Tipo bicho Como te diré Que se hace mucho daño Al Pokémon Mega Yarrados Puede bostearse Obviamente No me mueres Las habilidades defensivas No van a hacer nada Puya nociva Golpea Con staff Contra Mega Yarrados Lo va a aguantar El golpe Puede venenarle No lo consigue Y Mega Yarrados De Lysor Ahí está Se le devuelve un poco En el bosteo Pero en este caso Nata Dragón Aumentando ataque Y velocidad Ahora puede hacerle mucho Ayo el terremoto De Mega Yarrados Mucho Ahí está Terremoto De Mega Yarrados Golpea a Drapion Lo manda a casa Seguramente Ya veremos Si lo manda a casa Si ni manda a Focus Ni nada Drapion Cae Y Lysor Se lleva A un Pokémon Muy interesante De Gechis Entra Kofa Graikus Muy tocado Mitad de vida No creo que aguante El triturado Lo cambia No se fía De Kofa Graikus Nada Le tiene mucho miedo Lysor A Kofa Graikus Por si hace el Fuego Fatuo Que podía caerle ¿Vale? Fuego Fatuo Pero no afecta A Pyroar Vio muy bien El cambio aquí O sea Fuego Fatuo Lysor Cambia a Gechis A su Kofa Y mete ahora A 6 Mi Toad Para aguantar cualquier golpe En este caso De tipo fuego Que le venía Otra vez con Pyroar Lo aguanta Muy bien 6 Mi Toad ¿De acuerdo? Baja el ataque Especial Y 6 Mi Toad Por la otra parte Recupera Algo de vida Con restos Un 6 Mi Toad Que puede usarse Más defensivo Metiendo trampas Rocas Etcétera Lo que pasa Que estando Homes Crow No puede aún meter Toda la porquería Que quisiera Porque la puede Tirar de fog Y quitarlo ¿Vale? Escaldar Uf Te puede quemar A Crobat Escaldar Crobat Lo recibe No se quema Menos mal 6 Mi Toad Recupera vida Puede ser el Crobat Por la parte especial Y hacer mucho Antes lo digo Y antes es Maquinación Se aumenta mucho El ataque especial Este Crobat ¿Vale? Cuidadito Trampa rocas Puede tener acceso A ataques Que le hacen mucho daño A 6 Mi Toad La roca El ataque planta Que reventaría En 4 trozos A 6 Mi Toad Pero Lo recibió Electros Esto le ha permitido Por lo menos A Gechis Comprobar Chequear Mirar Darse cuenta De que tiene Ese ataque tipo planta Crobat Y le va a hacer Mucho daño De acuerdo A Kofa Cae Electros Era un mal menor Que tenía que hacer Gechis aquí Y mete en turno Limpio A Hydreigon Un Pokémon Que sí que puede Intimidarle Bomba Lodo Le golpea Muy fuerte Este Uff Uff Menudo Golpetazo Se llevó Y atentos Hidreigon Cometazo Draco Ahora sí Le acierta Crobat Va a recibir un golpe Muy bestial Y más si es Specs Ya veremos Crobat lo recibe Y lo manda A la Poké Volgechis Que lucha Más bonita Entre dos grandes Villanos de Pokémon Lyson Pierde A su Crobat Y el veneno Le avanza Un poquito Le avanza Un poquito El Hidreigon Entra Gyarados Porque la roca La hace Pero quiere ganar Quiere ganar Quizá aguanta El Cometa Draco Ya veremos Ya veremos Cometa Draco Lo acierta Ya veremos si aguanta Que el Hidreigon Pega mucho Aunque haya perdido Ataque especial Y pero Megayas tiene buena defensa especial Lo recibe No aguanta Lo he dicho Lo he dicho Gechis Haciendo honor Siempre a su Hidreigon Un Pokémon Peligrosísimo En él Y el veneno Avanza Le deja un turno Más vivo Solamente un turno Entra Cigarde En turno limpio La roca le quita Muy poca vida Recordad lo que he dicho Lysho manejó El anime Cigarde No tenía el equipo Completo Es lógico Velocidad extrema Golpea Hidreigon No quiere recibir Un cometa Draco Que le haría daño Igualmente Aquí está A menos 4 Ya De ataque especial Y Cigarde Recupera un poco De vida Con restos Después del daño De las rocas Entra Seismito Buscando Tumbar A ese Cigarde De alguna manera Como sea Cigarde Se vuelve A postear Me refiero Lysho Utiliza doble Danza Algonja En Megayana 2 Y en Cigarde Aumenta Ataque y velocidad Busca Quemarle Escaldar Gechis Lo utiliza Contra Cigarde No le quema Y se vuelve a curar La vida Con restos Incluso si tiene sustituto Podría Meter el sustituto Y bostearse Tranquilamente Para que no le pueda quemar Y la puede liar Lysho Con su Cigarde Ahí está Sustituto El escaldar No va a reventar El sustituto Yo creo que no Le golpea con escaldar Lo recibe No se si lo romperá Yo creo que no Recibe el ataque No lo rompe Y aquí tiene El momento que necesita Para bostearse Tranquilamente Va a tirar Otro Danza Dragón Ahora tirará Seis mito Un escaldar Para romperle El sustituto Pero tendrá Cigarde A más 2 Y Lysho Puede intentar Barrer ya Con su Cigarde De acuerdo A los Pokémon De Gechis Era injusto De que Lysho Jugase con 4 Pokémon De acuerdo Por eso Yo lo miré Que Cigarde Lo dominó Un poquito En el anime Y era Vale Dije de acuerdo Me parece correcto Me parece coherente Que tenga Cigarde Recibe el escaldar Seis mito Seis mito Perdón Cigarde Y ahora recupera la vida Y tiene a Cigarde Doblemente bosteado Con danza dragón Puede hacer mucho daño Ya a seis mito Mucho Vale Cigarde encima Se vuelve a meter Otro sustituto Sabe que puede Volverse a bostear Delante de los escaldar Una y otra vez De seis mito No son suficientemente Potentes Para reventar El sustituto Más un Pokémon dragón Os recordáis ¿No chicos? Así que se recupera La vida con restos Y ahora se va a meter Un tercer Danza dragón Para mil flechas No golpea desde atrás Golpea desde atrás Le hace bastante Para ese mito Mira como aguanta El Pokémon Vale A un Cigarde Bestial Escaldar Le rompe el sustituto Pero el siguiente Mil flechas De Cigarde Va a acabar Con seis mito Chicos De Gechis Recupera vida Con restos Seis mito Lo mismo Pero no le da la vida No le da los puntos de salud Para aguantar otro golpe De Cigarde No va a aguantar otro golpe Potentísimo De este Pokémon Vale Recuperan Recuperan Cigardes Pero ¿Por qué no lo mata ya? No quiere esconderse Quiere primero Vale lo entiendo Quiere esconderse Aguantar escaldar Ahora lo debilita Y por lo menos Tiene A Cigarde Bosteado Vale Protegido Con su sustituto Y el siguiente Pokémon Que salga Tiene menos miedo Cigarde ¿De acuerdo? Lo tiene tocado su sustituto Pero no roto No está destruido Su sustituto Cigarde ahora Mil flechas No quiere que le rompa Su sustituto Para que lo tenga guardado Contra el siguiente Pokémon Lo está haciendo muy bien Aquí ahora Light Si os ha dado cuenta Contra Seismito Seismito Bastante intentado hacer Si vais a tener un ataque Tipo hielo Seismito Pero un poder oculto O algo así Pero no tenía Seismito ¿De acuerdo? Recupera vida Y Cigarde Ida otra vez Al Pokémon Para encontrar otro potentísimo golpe De este Pokémon Tan bosteado Y tan peligroso Aún así Cigarde lo vuelve a intentar Sustituto Se esconde Infortunio No va a ser suficiente Creo yo Para reventar el sustituto ¿De acuerdo? Infortunio Lo recibe ¿No lo rompe? No lo rompe Y vuelta a empezar Cigarde Protegido Escondido Bosteado Se recupera Con restos Y le golpea Mil flechas Tumba Kofagraigus Y solamente le queda Un Pokémon A Gechis Laison Dominando a Cigarde Está intentando hacer Un grandioso combate Y lo está consiguiendo Contra su Bueno Un rival O un Rival no Un compañero villano Vamos a llamarle Que es Gechis Último Pokémon Lanza Pinsar El Mil flechas Le va a hacer Un destrozo Mil flechas Es un ataque tipo tierra Que va a hacer Mucho daño A este Pinsar Lo recibe No tiene la santa bendita Banda Focus El último Pokémon De Gechis Cae debilitado Y Laison Es el que consigue pasar A la siguiente ronda Muy bonito el combate Muy digno Y muy chulo Han habido cosas bonitas Como por ejemplo Ese Drapion Con Danza Espada Curioso Ese 6 Mito Ese Kofagra Uniliándosela muchísimo A los Pokémon De Laison Pero Laison Con ese Crobat Y también Con Cigarde Aún así Yardos también lo hizo muy bien Y Pyroar También obviamente Homescrow menos Pero ayudó con el despejar Mensao tuvo algún momento Aún No delumbró mucho Pero Yardos Pyroar Cigarde Sobre todo esos 3 Para mi Más incluso Que Crobat Que también hizo bien Pero lo paró enseguida A Hit Dragon Mola mucho Vale Mola mucho Como jugó Y Cigarde Lo dije Tenía 4 Pokémon Solamente Laison El quinto Podía ser Cigarde Porque lo dominó En el anime Dije de acuerdo Con que lo haya manejado Una vez O dominado O algo así Valía para el personaje Dije me parece coherente Que se ponga Cigarde Laison tiene mucho que ver Con él Vale En la historia del anime Os podéis comprobar Muchísima historia Tiene que ver Laison Con Cigarde Y Crobat En un Pokémon Que bueno Pegaba más o menos Que también le puede pegar Mucho al personaje Por el tema De es un villano Blablabla Vale Y dije Vale Vamos a ponerle a ese Porque es que le ponemos Si no Vale Que le ponemos Y por la parte De Gechis Gran trabajo De ese Hidreigon De Kofarego Como he dicho Y me quedo sobre todo Con los cometadracos De Hidreigon Gechis siempre da miedo Con ese Pokémon Y aquí Lo corroboró otra vez Así que chicos Espero que os haya gustado Un montón este combate Del torneo El mejor personaje del mundo Pokémon Que sigáis apoyándolo Un montón Que dejéis un buen like De acuerdo Y también chicos Suscríbete a mi canal Si no lo estáis Porque me veáis un montón Y Youtube Ha vuelto a liarla otra vez Quitando suscripciones Porque si Estoy un poquito harto de eso Por favor Revisad suscríciones Por favor Revisadla ¿Vale? Besazos enormes Chao Chau 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 Chau